Nos vamos al departamento de Vinchina, en la provincia de La Rioja, para hablar con Ariel Varas, de Laguna Brava Excursiones. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina, Ariel. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias y bienvenido a ustedes. Esto va a ser como una visita imaginaria o virtual a nuestro pueblo, a Vinchina. Y es lo que queremos hacer. Si bien ustedes tienen varias excursiones, que ya nos las vas a explicar, comencemos por Laguna Brava, obviamente. Se puede hacer en auto, danos todos los detalles. Sí, mira, Laguna Brava la podés hacer todo el año, ¿sí? Tenés tres opciones que podés hacer en tu auto, acompañada con un guía. Con un guía personalizado, digamos, un guía exclusivo. Porque hay gente, imagínate, que viene de la ciudad o a donde está todo el tiempo con mucha gente, y quiere disfrutar del aire libre, de la naturaleza, con poca gente. Entonces, tiene la posibilidad de contratar el servicio en guía exclusivo. La otra es el modo caravana, que ahí sí va mucha gente, ¿no? Entonces, tenés esas dos opciones, con guía exclusivo o con caravana. En caravana, el guía va adelante, va con un equipo de comunicación, va relatando. Todos van escuchando a través de un handy y tienen la posibilidad de preguntar, ¿sí? Se van haciendo estaciones, ¿sí? Parando cada tanto. Las estaciones, una, para que disfruten del lugar, lo conozcan bien al lugar, y para que se vayan aclimatando, teniendo en cuenta que subimos a los 4.270 metros sobre el nivel del mar. Y esto es como subir los escalones, no sé, para el segundo piso, por ejemplo, ¿no? Para que lo entiendan cada tanto, o subir del planta baja al noveno, por las escaleras, cada tanto vamos parando, descansando, haciendo aclimatación. Lo mismo sucede para que nuestro cuerpo se adapte a la altura, ¿sí? Teniendo en cuenta que nosotros en nuestro pueblo, en Vinchina, estamos a 1.370, y llegamos a 4.270 sobre el nivel del mar. En 130 kilómetros, en muy corta distancia. Para no sentirse mal, porque se habla mucho por ahí de la puna o el mal de altura, entonces hay que hacer la tarea en la montaña, ¿sí? Hay que ir haciendo aclimatación, porque el cuerpo tiene esa posibilidad de adaptarse al medio, al lugar. Entonces subiendo despacio, tranquilo, uno se va aclimatando y disfrutando del lugar, del paisaje, que es un paisaje muy lindo, ¿no? Otra de las posibilidades es que lo haga en vehículos nuestros, de nuestra empresa, que son vehículos 4x4. La diferencia está que en los vehículos 4x4 podés hacer circuitos recorridos, que son para 4x4, con algunas trepadas, algunos miradores, ¿sí? Que también está muy lindo. Pero bueno, tenés todas las posibilidades para hacer esta excursión. Nosotros decimos Laguna Brava, pero Laguna Brava es como el llamador a esto, porque apenas salimos de nuestro pueblo, ya empezás con el recorrido. Empezamos, nosotros generalmente nuestra visita empieza, o el punto de encuentro, es el Museo de Vinchina, el Museo Quillúr Ñan, ¿sí? Que es una casa antigua, restaurada, donde hay piezas arqueológicas, donde está parte de la historia de nuestros pueblos, ¿no? Empezamos en el museo, atravesamos luego todo el pueblo, que Vinchina se caracteriza por ser una sola calle, ¿sí? Que tiene de una punta a la otra punta casi 13 kilómetros, ¿sí? Le vamos contando el origen del pueblo, de que vive la gente, el nombre de Vinchina, cuál es el origen, que es lo que la gente quiere saber, ¿no? Luego pasamos por las estrellas de Aguita, o las estrellas Kapañán, que es un centro de ritual de los pueblos originarios, ¿sí? Le comentamos un poco la historia, cuál era la utilidad de ese lugar, y luego nos introducimos a Quebrada la Troya. Quebrada la Troya es muy bonita, paisajísticamente, y históricamente, digamos, porque ahí está parte de la historia de la Tierra a la vista, ¿sí? Se puede, explicamos ahí la parte geológica, hay varias estaciones, hay varias geoformas, como la pirámide, la cueva Las Bochas, la herradura, hay algunos fósiles de fauna que vivió hace millones de años, como cliptodontes, perezosos, que están las huellas, todavía los rastros, de que hubo vida hace millones de años. Luego nos introducimos a Jagüe, Jagüe es una población de 180 habitantes, le comentamos la historia del pueblo, hace años a Jagüe le llamaban el Puerto Seco, porque era el punto de partida hacia Chile, hacia el Pacífico, ¿sí? Y estos pueblos, la economía por muchos años fue la de llevar ganado a lomo de mula, de Argentina a Chile, cruzando la cordillera de los Andes. Entonces, Jagüe era el punto de encuentro de todos los arrieros, todo el ganado llegaba ahí, hacían la engorde, la fortificación del ganado, y luego en la época de verano, lo hacían cruzar la cordillera para llevarlo a Chile, ¿sí? Llevaban el ganado para la carne roja, ganado vacuno, y llevaban mulas, que las mulas las utilizaban para trabajar en las minas, para sacar los minerales de los socavones, ¿no? Que hay antecedentes de 1800, cuando Sarmiento, bajo la ley de Mitre, mandó a construir los refugios, que algunos de ellos los visitamos en estos recorridos, ¿no? En Jagüe le contamos la historia del pueblo, la particularidad de Jagüe es la calle, nosotros decimos Jagüe o Río Pueblo, porque la calle está asentada en el eje de un río seco, es como un mini cañoncito, los barrancos, y arriba de los barrancos están las construcciones, ¿sí? Muchos cuando vienen a La Rioja vienen por Talampaya, y nosotros decimos que tenemos el mini Talampaya en el pueblo. Bueno, y paramos, hay unas familias de pueblos que venden comidas regionales, hacemos un break, venden empanadas riojanas, una comida que es muy original y típica de Jagüe, que es el pancito relleno de cordero, ¿sí? Hacemos un break y luego continuamos y nos introducimos a lo que es la Reserva Laguna Brava. Dentro de la Reserva hacemos Quebrada Santo Domingo, Quebrada el Peñón, esa zona también es muy linda, y también es muy rica en la historia de la Tierra. En la Quebrada de Santo Domingo han encontrado fósiles de dinosaurios, que han habitado hace millones de años, que han encontrado el Bravasaurus y el Punasaurus, ¿sí? Han encontrado la anidada más importante a nivel mundial de huevos de dinosaurios petrificados, ¿no? Que se está haciendo un centro de interpretación en ese lugar, que todavía no se está habilitando ese circuito, pero les comentamos en general, ¿no? Luego nos introducimos a Quebrada del Peñón, que hay mucha fauna autóctona como Guanaco, Vicuña, Cóndor, vamos haciendo estaciones, haciendo fotos, les comentamos el comportamiento de los animales, luego nos introducimos ya a uno de los refugios mandados a construir en la época de la presidencia de Sarmiento, que es tipo iglú, con una cúpula, construido con material de la zona, que tienen más de 150 años y todavía se mantienen en pie y que muchas veces sirven de refugio para algún andinista que va a escalar el volcán, el bonete, el veladero o el pisi, ¿no? Se puede hacer de este lado de la rioja. Hacemos el mirador del Cerro Azul, que es una montaña que tiene variedades de colores, de diferentes tonalidades, rojizas, verdes, amarillas, y cuando la gente ve una montaña de colores como el Cerro Azul, no lo puede creer que existan esos colores en la tierra, en el cerro, ¿no? hasta arribar a la zona de la laguna. En la laguna, el recorrido empieza de la zona sur a la zona norte de la laguna Brava. La laguna tiene entre 17 y 18 kilómetros de largo para que se ubiquen. Está en un valle, en la región de La Puna, arriba de los 4.000, los 4.270 metros sobre el nivel del bar. Primero, empezamos recorrido por la zona sur, que hay una chatalla de avión de un aterrizaje de emergencia del año 64, que fue un Curti C-46, vi motor que transportaba Yegua desde Lima, Perú, a Buenos Aires. Tuvo un desperfecto mecánico, y el piloto tomó la decisión de hacer un aterrizaje en la laguna Brava, que fue súper exitoso, con el hecho de que toda la tripulación se salvaron con vida, ¿no? De este lado de la laguna, muy cerquita nuestra, podemos ver parte del ala del avión, y del otro lado de la laguna se observa el fusilaje del avión. Le contamos toda la historia del Curti C-46. Luego vamos al Golfito, Bahía de los Flamencos, que en la época de primavera-verano empiezan a llegar acá a la laguna Brava, que sonaba en migratoria. Ahí hacemos avistaje de flamencos, ¿sí? Y si el día está lindo, acompaña y todos se sienten bien, teniendo en cuenta que estamos arriba, a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, nos vamos a la zona norte de Laguna Brava. Allí está el refugio Laguna Brava, o el refugio El Destapadito. El Destapadito es una persona que anduvo por la zona de la cordillera, perdió la vida, lo sacaron del refugio, lo sepultaron en la puerta del refugio, su sepultura es de piedra, de pirca, y le llaman El Destapadito porque lo curioso es que cuando lo tapan con la pirca se destapa, ¿sí? Por eso El Destapadito. Luego nos acercamos a la laguna, que ahí es un paisaje muy bonito, esa zona donde tenemos una vista muy linda de toda la laguna, y hay unos geysers, ¿sí? que no están activos, ¿no? Eso en síntesis es el recorrido a Laguna Brava, que lo podés hacer en un vehículo común, o en vehículo 4x4, porque tenés circuitos diferenciados, ¿sí? Que es un recorrido de full day, día completo, se sale 9 y media desde Vinchines, se regresa a las 4, 5 de la tarde aproximadamente. Hay que ir preparado con ropa tipo cebolla, porque uno arranca, sobre todo si va en verano, en remera y llega arriba con la posibilidad de encontrarse agua-nieve. Tal cual, Gerardo. Como usted lo dice, como usted lo describe, es eso. Podemos estar en nuestro pueblo, en Vinchina, por ejemplo, en verano con 35, 40 o 42 grados, y en plena cordillera podemos tener 10 grados, 18, a veces con alguna brisa, que la brisa es bien fresquita, la brisa de los Andes fría, más que fresca, ¿no? Siempre hay que tener un abrigo, y hay que ir tipo cebolla, como lo describe Gerardo, sí, sí. Nosotros, cuando nos consultan de Laguna Brava, y generalmente en el verano, le decimos, traiga abrigo, pero ¿cómo abrigo? ¿Para qué? Y hay que explicarle a la gente que vamos a plena cordillera de los Andes, que el descenso de las temperaturas es muy importante. Si quiero ir a la Corona del Inca, que sería el premio mayor de toda esta zona, ¿ustedes ofrecen esta excursión? La verdad que sí, Cráter, Corona del Inca, 5.530, ¿sí? De 4.270 a Laguna Brava, pasamos a los 5.530, que justamente se pasa por Laguna Brava, se hace un combinado, Laguna Brava y Corona del Inca. Para ir a Corona del Inca, que es el lago navegable más alto del mundo, ya colina en museo, se sale a las 4 de la mañana desde Vinchina, y la temporada va desde fines de noviembre, diciembre, a veces enero, ¿por qué esa variación? Depende del invierno, si cayó mucha nieve, a veces se complica, llegamos en enero, segunda quincena de enero, cuando el invierno no cae mucha nieve, existe la posibilidad de llegar a fines de noviembre, diciembre, ¿no? Por eso como que varía eso. Hasta fines de marzo, primera quincena de abril, luego se complica, son bajas las temperaturas, mucha acumulación de hielo, y la fuerte ráfaga de viento, ¿sí? Por eso esa temporada es corta, ¿no? Ahí es un desafío a la naturaleza, una es llegar a los 5.530, para visitar al Cate Corona del Inca, la naturaleza nos presenta varias dificultades que hay que superarlas. Primero, que hay que tener un vehículo en condiciones que tiene que ser 4x4, con baja y alta, con cubiertas adecuadas, porque pasamos arenas, algunas arenas tipo duna, que se llaman inimbrita, que es muy finito, son pequeños cristales, que se hace tipo festufecho, o guadal, como le llaman, ¿no? Tenemos trepadas, hielos, hay una zona que vamos por muchas piedras, que hay que cuidar mucho las cubiertas del vehículo, que son piedras, rocas volcánicas, que en algún momento el volcán estuvo activo y que expulsó, ¿no? Y que quedaron ahora, y que son muy filosas, ¿no? Y la otra, digamos, es estar preparados para soportar, más que todo, la altura, ¿sí? Y la falta de oxígeno. De hecho, nosotros llevamos equipos de primer auxilio, tubitos de oxígeno, porque a veces más de uno necesita de oxígeno como para poder estar mejor, sentirse bien, ¿no? Y Crate Corona del Inca, a esa altura, está en la base del Monte Pisis, pero del lado de la Rioja. Recuerden que el Monte Pisis es la montaña que hace la división política entre la provincia de la Rioja y Catamarca, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de llegar en ese lugar, ¿sí? Cuando uno levanta la mirada, acá ve el techo de nuestras casas o ustedes de su departamento o de su edificio. Cuando estás en ese lugar, levantás la mirada y ve los techos de América, ¿sí? Los últimos puntitos de tierra, los 6.000, ese lujo, tenés la posibilidad de darte ahí que que no cualquiera tiene esa posibilidad, ¿no? Este, que llegas en esa zona y ves glaciares eternos, ves, este, los penitentes, los penitentes son hielos que están en tipos, digamos, de puntas que cuando lo miras a la distancia parecen hombres que están parados como de penitencia, por eso el nombre de penitentes, y que esos penitentes se da en esta parte de la cordillera de los Andes entre la provincia de San Juan y la Rioja, ¿sí? Y se da justamente por el clima que tiene que ver con las conjugaciones de los fenómenos de la naturaleza, el viento, los rayos UV y todo eso para que se vea, digamos, esos fenómenos que queden los glaciares, los hielos en forma de punta, ¿no? que están en ese lugar, la verdad que es un lujo, es un lujo. El aire es poco, pero bueno, que cuesta mucho por ahí hasta caminar, moverse, pero es esos lugares que uno dice que te deja sin respirar, sin aire, que quedas asombrado, que son esos lugares para mí que una vez en la vida hay que hacerlo, ¿sí? y cuando llegamos ahí mirás el agua que está en el cráter, el cráter tiene unos 5 kilómetros de diámetro de forma irregular, no es perfecto, una pronunciación abajo como unos 500 metros se ve el lago, en el lago se reflejan los glaciares, el lago es un azul a veces está un color azul, a veces está un verde esmeralda que cambia el color, ¿no? dependiendo la posición del sol y eso y que se reflejan los penitentes en el lago, la verdad que es un lugar increíble. El lago abajo del corona del Inca tiene unos mil metros de largo por 800 de ancho y estar en ese lugar mirar el agua mirar el cielo a veces no hay una nube y uno ve el reflejo del cielo en el lago ve un azul son cosas increíbles y uno dice hay que estar en este lugar y respirar el azul clarito que te brinda la naturaleza es muy lindo el lugar no no sé es difícil describirlo es difícil hay que vivirlo hay que vivirlo hay que sentirlo ¿sí? hay que sentirlo exactamente Ariel contanos de Barrial de Humango Barrial de Humango ¿sí? generalmente Barrial de Humango lo hacemos todo el año más que todo en invierno Barrial de Humango es una superficie planicie que está en la cima de la montaña justamente de las sierras de Humango que debe tener como unos 5 kilómetros de largo por 3 de ancho aproximadamente que eso hace muchos años fue un lago ¿sí? que un lago endorreico es decir que no tenía salida que se evaporó y se secó y quedó todo el barrial como un piso ¿sí? una planicie perfecta este que llegas en ese lugar y ves como si fuese trabajado por la mano del hombre como un piso como una playa ¿sí? que es grandísima y que te pones en el medio y miras alrededor te sentís así una hormiguita ¿no? ese es Barrial de Humango además esa sierra es muy bonita es muy lindo el paisaje históricamente también tiene su historia porque en esa zona que está muy cerca de Jagué a 20 kilómetros en esa zona era una zona de pastoreo ¿sí? era la zona del pastoreo que se hacía en el verano los que tenían ganado este como oveja o cabrito llevaban el ganado a la sierra a la montaña y hacían todo el engorde y no sé en los años entre el 40 el 60 vivían familias que se dedicaban al pastoreo y se quedaban toda la época del verano que hacían algunas pequeñas chozas y que cuidaban no sé 3.000 cabezas de ganado una cosa así ¿no? y que esa era la economía de los pueblos también es digamos muy importante históricamente y esa zona fue muy importante para la economía de estos pueblos años anteriores ¿no? que es una conjugación de historias con paisajes también ¿se puede hacer trekking en el cañón de los árboles petrificados? ¿tengo que entrenar todo el año? ¿o puedo ir así como estoy ahora? el cañón de árboles petrificados lo hacemos todo el año ¿sí? se puede hacer trekking todo el año en época de verano tempranito o a la tarde el paisaje en ese lugar es muy lindo y tener el contacto con la montaña y poder ver los troncos de árboles petrificados que mucha gente cuando va y los mira dice parece leña amontonada o leña junta ¿no? y cuando lo ves bien le prestas atención y es piedra ¿sí? ese trekking además de conocer los árboles petrificados algunos fósiles que hay en la zona la historia de la tierra palparla la historia que hace millones de años eso fue un volcán que vino y cubrió toda la vegetación que ahora es un clima árido seco y hace millones de años era tirando para un clima tropical poder contarle eso a la gente y que vea de cómo quedó en la actualidad y el cambio que se produjo ¿no? de cómo era morfológicamente hace millones de años y cómo es en la actualidad contarle eso a la gente la verdad que mucha gente hasta la emociona ¿sí? y poder tener en contacto y verlo y vivirlo ahí además de eso el paisaje es increíble poder caminar por medio de la sierra ¿sí? o subir nosotros le decimos un morrito o un portesuelo a la cumbre de una montañita y llegas arriba ¿sí? y miras a tu alrededor y tenés todo montaña ¿sí? no lo podés creer cosa que que hiciste cumbre claro hiciste cumbre como que te sentí visto yo pude mira donde llegué a la cima de la montaña después pasar por algunas cavernos cuevas naturales tipo túneles que son naturales digamos también eso es increíble digamos poder hacer digamos todo ese trekking con variaciones de terrenos de paisaje en un mismo lugar ¿sí? y tener una vista y llegas en eso y empiezas a mirar alrededor si miras para el oeste ves la cordillera de los Andes si miras para el este ves la cumbre del Famatina con todos los picos nevados la verdad que es un trekking muy lindo ¿pero hay que estar entrenado entonces? hay que se necesita este trekking es de dificultades media alta persona que tenga experiencia en trekking que no tenga fobia por ahí a las alturas ¿no? porque imagínate que a veces vas y subís como en la cumbre en la montaña y empiezas a ver todas las sierras en la parte baja hay gente que no está acostumbrada es decir tiene le da fobia a mucha gente ver o los precipicios esas cosas ¿no? hay que tener este digamos ya una cierta experiencia también en trekking porque se sube en montaña una parte hay que escalar ¿sí? hay que tener es un desafío más extremo ¿y cuánto dura esta? y en el trekking del cañón de árboles petrificados depende del recogido tenés un recogido corto de tres horas y media tenés un recogido medio de cuatro horas y media y uno largo de seis horas y medias ¿sí? eso depende por ahí del grupo de las edades o también se evalúa la experiencia que tiene cada uno digamos en hacer algún trekking bueno supongamos que pude llevarme la bicicleta en el avión llego a Vinchina a La Rioja ¿qué hago con la bici? ¿podemos salir a pasear? sí nosotros tenemos un recorrido en bici que hacemos los callejones del pueblo los callejones serían como las calles adyacentes al pueblo tenés un pueblo tenés en cuenta que nuestro pueblo es una sola calle una calle principal ¿no? hay varias calles adyacentes de zonas rurales que hay fincas ¿no? que hasta algunas son unas calles angostitas que es de una sola mano y que va una o dos personas a la par ¿no? por eso se llaman callejones son pequeños ¿no? por eso hacemos todo un recorrido por medio de fincas ¿sí? de zonas rurales y hacemos también una conjugación de historia del pueblo le vamos contando la historia del pueblo que visitamos algunos lugares históricos como por ejemplo pasamos por las estrellas de Vinchina que es un centro de ritual de los pueblos originarios que pasamos por la casa del balcón que es única en la zona es una casa de doble piso que tiene un balconcito le contamos la historia luego de hacer todo el recorrido por los callejones vamos a algunos viñedos ¿sí? bueno que ingresamos a los viñedos también le mostramos el trabajo que se hace con los viñedos en la zona que el recorrido se llama entre callejones y viñedos ¿sí? que depende la época digamos del año a veces están en la época de vid que para mí es la mejor ¿no? la época de la cosecha la época de la poda que siempre hay alguien algún lugareño y que te puede explicar y además que podés vivir la experiencia si están podando te enseñan mira así se poda podés agarrar y podás si están cosechando mira así se cosecha podés cosecharla ¿no? este que es un paseo digamos al aire libre que podés disfrutar la bici que no no tenés problemas digamos de tráfico nada de eso así que el lugar está para nosotros ese recorrido dura unas tres horas aproximadamente con varias estaciones que vamos parando y le vamos explicando ¿sí? de algunos lugares interesantes de nuestra historia de la historia de nuestro pueblo es como conocer el pueblo en bicicleta ¿sí? que es todo por zonas rurales digamos ¿en la estrella de Vinchina ha bajado algún ovni en estos días? porque nos habían dicho que suelen bajar ahí mira en caso de las estrellas de Vinchina hay varias teorías una es justamente la que está diciendo Gerardo y otra tiene que ver con los pueblos originarios es un lugar sagrado un lugar de ceremonia del pueblo originario que hay varios estudios hay un estudio de la arqueóloga de la Universidad de La Plata Adriana Caligari ¿sí? que con sus estudios con su investigación podemos decir que las estrellas son del 400 al 1350 después de Cristo que era un lugar un altar de los pueblos originarios de la cultura ciénaga que hacían ceremonias para darle gracias a sus dioses que sus dioses es la naturaleza que está todos los días que nos da vida aire, agua tierra, sol ¿sí? entonces ellos cuando levantaban parte de la cosecha que hacían un agradecimiento hacia sus dioses ¿sí? esas son las diferentes teorías ¿no? también como un lugar energético ¿sí? porque no sé si pudieron ver algunos videitos o algunas fotos en realidad es un geolifo es un círculo de roca que tiene unos 28 metros de diámetro 11 puntas es un círculo de roca en forma de pirámides invertidas ¿sí? si alguien puede buscar información por ahí va a haber alguna fotografía y esas pirámides invertidas están de diferentes colores que los colores son naturales ¿sí? que hay colores rojizos que la fertilidad apunta al centro de la tierra o al centro de la estrella digamos y hay otros colores negros azulados que para los pueblos originarios representaban más los presagios apuntan hacia afuera luego tiene cuarzo que es la pureza para los pueblos originarios encierra el círculo de fuera el centro y todas las pirámides y teniendo en cuenta eso si lo miras bien estaría como el yin y el yane el mal o el bien es decir las pirámides digamos de fertilidad ¿sí? apuntan todas hacia el centro y además los presagios hacia afuera ¿sí? entonces los pueblos originarios tenían su filosofía su filosofía de vida su creencia por algo lo hacían lo hacían así a esos lugares sagrados que ellos lo utilizaban como un altar para darle gracias a sus dioses ¿sí? que es una teoría y otra teoría la que decía Gerardo probablemente alguna vez haya bajado alguno y otra de las teorías que en ese lugar hacía ceremonia el chamán o el brujo de la tribu el chamán o el brujo de la tribu sería ver como el médico en la actualidad con el respeto que se merecen los médicos ¿no? refiriéndome al médico es el que curaba a la tribu a la comunidad pero en esa época curaba con lo que la naturaleza le proveía ¿sí? con yuyitos ¿sí? que en la actualidad todavía se usan en nuestro pueblo algún tecito de ajenjo para el estómago para el hígado para después de una comida pesada o muchos dicen para después de una resaca algún yuyito una infusión un tecito se dice bueno que él hacía una ceremonia en ese lugar gozaba en el centro de la estrella en forma de meditación esa ceremonia la hacía para reafirmar la fe de la tribu hacia su persona en presencia de toda la tribu pero para esa ceremonia utilizaba una bebida no sé si escucharon hablar ustedes del San Pedrito el San Pedrito es un cactus bueno que se tomaba el jugo del cactus ¿sí? y le producía reacciones alucinóicas en algún momento el chamán cuando tomaba eso en presencia de la tribu empezaba como a hablar con otro ser que no existía o como a balbucear digamos ¿no? al ver eso la tribu creía que era el momento que entraba en trance con seres que le daban poderes curativos pero en realidad era efectos del cactus le producía reacciones alucinógenas y todos dicen que pasa por la fe que la fe mueve montañas ¿sí? y el nombre de esa bebida se llamaba el achuma o guachuma ¿sí? pueden por ahí googlearlo ¿no? y en la actualidad le decimos San Pedrito ¿por qué? cuando llegan los colonizadores acá que vienen a evangelizar con la cruz y la biblia ¿no? acá entran por la parte más sensible de las comunidades ¿cuáles eran esas? las ceremonias ¿sí? entonces cuando llegan ellos ven estas ceremonias entonces reafirman que ese señor entraba en trance con seres que le daban poderes curativos pero ellos decían esos seres están en el paraíso en el paraíso está San Pedro el que abre la puerta para que ingrese al paraíso o el que tiene la llave de la puerta del paraíso ¿no? entonces consideraban que esa bebida era el paso digamos al paraíso por eso le pusieron el San Pedrito pero el nombre original de esa bebida achuma o huachuma ¿ustedes saben cómo los riojanos nosotros acá le decimos a los borrachos o a los machados ¿alguien sabe por ahí? no chumao y son términos que van quedando y van sufriendo una deformación ¿de dónde viene el chuma? el que tomaba la chuma o huachuma quedaba chumao ¿sí? esas son algunas de las teorías de este lugar al que hacía referencia Gerardo Ariel te traemos a la actualidad otra vez no te preocupes que ya ya terminamos falta poquito está bien podemos hablar todo el día gracias contanos si queremos conocer el norte y el oeste de la provincia ¿qué podemos hacer? bien mire nosotros tenemos un programa que le llamamos valles y montañas ¿sí? que partimos de la rioja capital vienen el avión lo buscamos en el aeropuerto hacemos una noche en la rioja capital y en la mañana temprano empezamos a recorrer ¿sí? hacemos el parque provincial este el chiflón ¿sí? que está sobre ruta 76 por la mañana otro día en el mismo día en la tarde hacemos el parque nacional talampaya ¿sí? que hacemos el cañón arcoíris y ciudad perdida ¿sí? pasamos a hacer noche en Vinchina nuestro pueblo al día siguiente volvemos al parque nacional talampaya hacemos el cañón talampaya y el cañón de Simpa ¿sí? el parque nacional talampaya en nuestra provincia en los últimos años tuvo aperturas a varios circuitos a varios recorridos que hay algunos los podés hacer en vehículos en trekking en bicicleta hay variedades en la actualidad ¿sí? después venimos a nuestro pueblo hacemos los recorridos que ya mencionamos Laguna Brava Cáceres Corona del Inca al día siguiente hacemos Cuesta de Miranda hacemos un pequeño trekking por la vieja cuesta recordemos que hoy está afaltada si hay una parte que es nueva que está muy bonito tiene unos miradores muy lindos pero aprovechamos lo que quedó de la cuesta vieja hacemos un trekking y en esa parte está parte del camino del Inca vemos el camino del Inca el Capañán luego nos vamos a Chilecito en Chilecito hacemos Estación 1 2 y 3 del Cable Carril después hacemos la Mexicana hacemos el Cristo del Portesuelo visitamos algunas bodegas luego hacemos toda la costa riojana hasta llegar de nuevo a la rioja capital ese recorrido es una semana en la rioja ¿sí? se conoce bien la rioja la historia los paisajes y tener contacto digamos con la gente de la rioja recorremos algunas bodegas recorremos algunas fábricas de alfajores que hay un alfajor digamos que se hace del torronté hay alfajores que se hace de 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 patay patay es la harina de algarroba que se hace de cocho el alfajor se llama la callana que el origen y la materia prima es justamente de nuestro pueblo de bien china ¿sí? bueno eso es más o menos lo que se puede hacer digamos en la rioja ¿no? bueno Ariel yo quiero confesarte que después de haber recorrido las 24 provincias nos falta un montón todavía por recorrer Laguna Brava está en el top 3 de los de los lugares de la Argentina a mi criterio así que volver a recordar esto con ustedes ha sido muy emocionante en un momento se me erizó la piel te digo la verdad sí, sí porque uno va recordando uno va recordando nos queda pendiente la corona del Inca agéndalo temporada que viene tienen que estar acá y tenemos que estar en corona del Inca lo que quiero destacar ojalá sí, sí ojalá ojalá lo que quiero destacar hace 4 o 5 años cuando estuvimos era la primera vez que hacíamos una excursión en caravana tuvimos al guía en nuestro auto como decías vos fue explicando a través del Handy todas las cuestiones históricas las referencias geográficas para el resto de las personas que iban en los otros vehículos lo que quiero destacar es que son todas personas nacidas y criadas en la zona son guías locales y eso le da un plus realmente sí, sí, sí en mi caso yo soy nacido y criado en Jaüe en medio de la montaña qué bien comimos en Jaüe sí, sí la verdad que sí la empanada de Jaüe los pancitos rellenos de cordero espectacular sí, sí, sí no sé si yo soy muy fanático de mi lugar pero para mí mi pueblo tiene cosas únicas me gusta recorrer la Argentina que es muy linda pero como los pancitos rellenos de cordero y no hay otro como la empanada de Jaüe no hay otra bueno, te liberamos gracias por esta charla gracias por este recorrido imaginario no, gracias a ustedes por este espacio gracias por ser los difusores de nuestro país de nuestros paisajes de nuestras tradiciones de nuestras culturas la verdad que muchas gracias gracias por eso por estos espacios que gente como ustedes hacen conocer y más de uno va a llegar acá por esta entrevista así que muchas gracias por este espacio que para nosotros son muy importantes que tengan un gran año ya estamos en abril pero yo sigo diciendo que tengan un gran año que la Pachamama los bendiga muchos éxitos y por muchas rutas argentinas amén que así sea Ariel Varas de Laguna Brava Excursiones pasó por lugares de la Argentina